Todos conocemos ese lado de YouTube, esos videos bizarros, extraños, shockeantes y ridículos que, ya sea intencionalmente o no, pueden generar tanto risa como un miedo al mismo tiempo. En esta ocasión vamos a discutir sobre una serie entera bastante peculiar de este tipo. Ustedes saben de lo que hablo. Este género de videos se volvió sumamente popular a inicios de la década pasada, que consistían en animaciones que generalmente eran 3D y usaban elementos perturbadores para generar comedia. Algunos ejemplos que se me ocurren son videos como Jimmy Neutron Happy Family Hour, Peppa's Basement, todos los videos de Pantry, Realistic Sonic 3D y un gigantesco etc. Estos videos no están hechos para que te los tomes en serio y los deconstruyas en un análisis intelectual, como sería con el caso de Salad Fingers. Están hechos para shockearte, incomodarte y hacerte reír. Y eso es lo que los hace tan interesantes. Más allá de que el simple concepto de que un video que se llame Sonic Realista en 3D y se vea así, tenga claramente la intención de dar risa, videos como el de Jimmy Neutron son cómicos por lo surrealistas que son. Es un tipo de humor que solo alguien con la suficiente experiencia en el internet podría comprender. Si los miras atentamente, podrás notar que la mayoría comparten los mismos elementos. Música etérea y extraña, animación pésima, modelos de muy baja calidad, voces hechas con generadores de voz, ojos hiperrealistas, que a este punto es un elemento básico en el terror de internet, y por sobre todo, el surrealismo. El humor surrealista claramente no se inventó hace poco, pero a mediados de la década pasada, fue, digamos, reinventado, y se volvió especialmente popular, y esto lo podemos ver reflejado en los memes de la época. Es curioso pensarlo, pero en el 2015 todos nos estábamos riendo del emoticón con la letra B, o peor, nos reíamos de cosas sin sentido como, Will Smith está tratando de comer frijoles en mi cama. Hilarante. La cosa es que en ese tiempo, todos estaban buscando animaciones chistosas, para reírse o burlarse, y en algún punto del 2013, alguien descubrió este video. El video nos muestra a una criatura sumamente extraña, y hasta perturbadora. Su apariencia es lo más intrigante, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, se mueve incómodamente flotando y estirando su cuerpo por la pantalla. Tiene una corona, pero usa una playera y unos shorts. Sus ojos son perturbadores, tiene unas orejas que lo asemejan a un ratón, y su voz es robótica y demoníaca. Luego está la canción, que además de tener una melodía extraña, habla de patatas y gusanitos que se transforman en cien pies. Pero no solo eso, la cereza sobre el pastel que hace que este video sea aún más confuso, es que el fondo es un video de Minecraft, que contrasta mucho con lo horrendo que es el mono. Todas estas características calzan perfectamente con las animaciones de las que estábamos hablando, así que sería fácil asumir que es solo otro video extraño del internet para reírse un rato. Pero no. Este video es diferente. El día de hoy vamos a hablar de la genialidad de Radboy Genius. Knock, knock. It's me, the Radboy Genius. Sé que va a resultar un poquito difícil el tratar de convencerlos de que algo que se ve así es en realidad una obra maestra audiovisual, así que haré mi mejor esfuerzo para tratar de no sonar como un lunático. No te preocupes, ya todos saben lo desquiciado que estás. Potato Canishes para muchos fue tan solo otro video extraño en el internet, pero para aquellos que se tomaron la molestia de explorar el canal, descubrieron decenas y decenas de otros videos parecidos a este. En su momento, claro, millones de personas lo seguían encontrando raro o extraño. Después de todo, esa era la época en donde la cultura del cringe todavía estaba muy prevalente. Y para muchos sigue siendo algo de lo cual burlarse. Pero, curiosamente, hubieron personas que por alguna razón decidieron poner la atención a lo que estaban viendo. Y haciendo eso, descubrieron algo curioso. La música. No está sacada de ningún otro lado. Es original. Y es bastante competente. Me atrevería a decir que es muy buena. Quiero decir, no en el sentido comercial de, wow, esto merece estar en el top 10 de Spotify. Me refiero a que son buenas porque legítimamente son composiciones complejas muy bien hechas. Que se nota que provienen de un profesional. O por lo menos alguien con conocimientos musicales avanzados. Es música que perfectamente podría ver en un musical o alguna serie para la tele. Por supuesto, no estoy sugiriendo que estos videos sean buenos únicamente por la música. Porque les aseguro que si le dan una oportunidad, puede que se sorprendan de lo interesante que puede llegar a ser. Es gracioso. Porque incluso en este post en donde el autor estaba esperando que la gente se riera de estos videos, hubo mucha gente que se sorprendió por el hecho de que les gustaba lo que estaban viendo. Pero Derky, ¿qué se supone que es Rat Boy Genius y todas estas cosas que has estado mostrando en pantalla? Muy buena pregunta, guatoncito. Así me gusta. Rat Boy Genius y todos estos personajes son la creación de un misterioso individuo llamado Ryan Doreen, quien hasta donde se sabe, es un compositor, diseñador de sonido y productor musical, lo cual explica muchas cosas. En cuanto a YouTube, Rat Boy Genius es el protagonista de varias series animadas del mismo canal. Es un sujeto amistoso, amable, inteligente, valiente y determinado, aunque puede que a veces pe quede engreído. Su primera aparición tal y como lo conocemos hoy en día fue en el año 2007, en donde se estrenaría el primer capítulo de Rat Boy's Kingdom. Desde ahí, su universo se expandiría para cubrir a una variedad de personajes a través de distintas series, como Galactic Super Heroes, Starship Genius, Happy Man y... estoy sonando como un lunático, ¿cierto? Ok, volvamos a potato caniches. Este video originalmente era parte de una serie animada llamada Rat Boy Genius Dreams Minecraft, que se traduce y adapta más o menos como El sueño en Minecraft de Rat Boy Genius. ¡Sí, ya sé que suena estúpido, pero no se vayan! Una cosa que tienen que entender sobre todas las series de Rat Boy Genius es que no estamos hablando de narrativas súper complejas y oscuras, más bien son pequeñas historias de personajes viviendo aventuras, algo parecido a las series para niños preescolares. Es más, estoy seguro de que a pesar de lo feos que pueden verse los personajes, siento que un niño perfectamente podría disfrutar de Rat Boy Genius si se da la oportunidad. Quiero decir, yo veía estas weas atroces, aterradoras, y no me pasaba nada. Y si bien una serie que parece preescolar puede sonar aburrida, voy a tratar de convencerlos de que, si son como yo, puede que encuentren el verdadero valor artístico de lo que les voy a mostrar. Bueno, la serie comienza con... Bueno, la serie comienza con un Rat Boy Genius todo fachero recorriendo el fondo de Windows XP. En ese breve momento, no se explica que nos quiere contar sobre un sueño extraño que tuvo hace poco. Quiero decirles que estoy completamente de acuerdo con lo cómico que se ve todo. No voy a pretender que no sea el caso, sobre todo porque inmediatamente después saltamos a la pantalla de título que tiene esta música súper intensa de telenovela, con este dibujo todo bobo del Prota en la esquina. Todo esto para una historia que va a tomar lugar en Minecraft. Tal y como el nombre de la serie lo indica, Rat Boy Genius un día despierta confundido en un mundo con todavía menos polígonos que el suyo. Tras esto, el protagonista empieza a investigar el sitio para ver qué puede averiguar. Los personajes hablan en rimas, como en mi librito del Dr. Seuss. Eventualmente se encuentra con uno de sus amigos en la vida real, quien le dice que para saber qué está pasando, debería encontrarse con Little King John, quien es el rey de ese mundo, y que se dirija a una biblioteca para encontrar información. Mención honorífica a este pollo culiao que se atraviesa en medio del personaje. Esa fue mi parte favorita de este capítulo. Seguido de esto, observamos una secuencia extendida del protagonista en un carrito dirigiéndose a la biblioteca que le dijeron. Ni más, ni menos. Esta es una de las cosas que quiero que comprendan de esta serie, y en general la mayoría de las obras de Ryan Doreen, quien como ya expliqué, es más un artista musical que uno visual. La serie está llena de escenas largas y lentas en las que solo vemos, por ejemplo, a Rat Boy Genius caminando o recorriendo el mapa en silencio. La idea de este proyecto no era tanto el contar una historia, sino que disfrutes de la música que acompaña las secuencias. Que ojo, tampoco están para nada mal. En las series predecesoras a esta, los personajes o estaban en escenarios 3D, o en fotografías reales. Que, pues... No estaban mal. Pero... Estaban feísimas. Pero aquí, las construcciones son legítimamente bonitas de mirar. Se nota que tomaron un montón de esfuerzo, planeación y dedicación, y demuestra que el creador sí tiene cierto grado de entendimiento en composición y diseño, y que el que su arte se vea así, es también en gran parte por decisión artística. En una entrevista que le hicieron, reveló que después de obsesionarse con el modo creativo de Minecraft, decidió que sería buena idea darle un propósito a sus construcciones, y yo encuentro que eso es súper genial. Mirar una construcción que te tomó días completar, y que esta misma te inspire a escribir una composición musical, y una historia, demuestra una genuina pasión por el arte que no puedo dejar de admirar. No sé si me estoy dando a entender. Se nota que Ryan Doreen es alguien que no puede dejar de hacer arte. Continuando con el episodio, Ratboy Genius descubre la biblioteca que el anteriormente mencionado, Little King John raptó a su novia, Summer Solstice... ¡Ew! ¡Ew! Bueno, son tan para cual. Personalmente me gustaba más como se veía en 2D. Ya en el segundo capítulo, vemos la perspectiva de Summer Solstice Baby, quien está sumamente afligida por su situación. Y sí, aquí conocemos al único, al inigualable, al mismísimo conchitumadre, Little King John. El responsable de que hoy estemos hablando de esta serie y mi absoluto personaje favorito de todo el universo cinematográfico de Ratboy Genius. Al igual que él, Little King John es muy listo, determinado y confiable, pero con el defecto de ser extremadamente egocéntrico. Todo lo que ve, lo hace suyo. Incluyendo a la novia de su rival. ¿Por qué? Porque es Little King John. Si él quiere, va y te quita la mina. ¿Qué vas a hacer? Estoy hablando en serio. ¿Qué podrías hacer contra alguien como él? El man puede tirarse hasta límites indefinidos y en episodios posteriores puede hasta teletransportarse. Bueno, la cosa es que Summer Solstice Baby no le da la pasada. Simplemente no afloja. Ella es demasiado leal a Ratboy Genius. Así que frustrado, se va a trabajar. Me gusta como después de ser rechazado se queda mirando un rato antes de irse. Completamente humillado. Un saludo también al Creeper flotando debajo del puente. Pero atentos. Se viene gente. Posterior a todo eso, es aquí en donde nace la leyenda. Aquí podemos entender mejor el contexto de la canción. La idea es caracterizar a Little King John como a alguien tan cegado por su ego que fallan en entender el propósito de las máquinas que están enfrente de él. Para él, estas cosas que claramente son una especie de carbón son papas caniche que fueron convertidas en pelotas negras por ninguna razón en particular. Le quita un poco el misticismo, la verdad. Pero ahora sabes algo que la mayoría de las 10 millones de personas que vieron el video original no saben. Otra cosa que me gustaría destacar es lo genial que es la canción más allá del meme. No me había dado cuenta de su nivel de complejidad hasta que escuché este cover en piano. Es por eso que la historia no es tan importante como lo es el escuchar la música que la acompaña. Puedes darte cuenta de su importancia al ver que, a pesar de no saber animar, el creador de estas animaciones siempre se preocupa de que los instrumentos que aparezcan en pantalla estén bien representados, incluso hasta el punto de animar correctamente las notas, algo que normalmente en las caricaturas no se hace. Y en eso consiste mayoritariamente Ratboy Genius Dreams Minecraft. Es la aventura del protagonista reencontrándose con su novia contada a través de su apartado musical. Al final, Ratboy Genius se entera de que estaba soñando y cae en cuenta de que puede hacer lo que quiere en su sueño. Así que... simplemente se va. Un verdadero conchetumadre. Ratboy Genius tiene una cierta belleza que puede ser descubierta si se le da la oportunidad apropiada. Ya les he hablado en varias ocasiones en este canal sobre lo que es el arte naif o arte de forasteros. En la pintura, se refiere al arte que es creado por personas que no tienen la educación ni el entrenamiento que un artista normal sí posee, como la perspectiva, la anatomía, el diseño o la teoría del color. Tal y como el nombre lo indica, es gente que viene de afuera del mundillo del arte. Claro, puede que para muchos estas pinturas sean feas, pero lo interesante de estas piezas es el cómo demuestra una espontaneidad y pureza creativa que es digna de apreciar y estudiar, aunque sea a su manera. No es lo mismo que estas pinturas modernas que solo son manchas estúpidas, son obras hechas por gente que de verdad quería expresar algo y el ver cómo resuelven problemas y situaciones con métodos diferentes a cómo los resolvería un profesional es hoy en día un estudio que incluso se enseña en las escuelas de arte para poder replicarlos. Radboy Genius es un caso curioso porque es una mezcla de arte musical profesional y arte visual completamente naif. Quiero decir, solo mírenlo. El hecho de que el creador del personaje no se haya percatado de que Radboy Genius es demasiado parecido a Bart Simpson es la cosa más naif de la que he escuchado. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. La verdadera razón por la que quería llegar a este punto de la serie es porque quería que conocieran el contexto del personaje, quien protagoniza una de las obras maestras más infravaloradas de todo YouTube. Estoy hablando bien putas en serio, conchetumadre. The Flood es legítimamente una de mis webseries favoritas. Ustedes, Sumer, y sus basuras furras jamás podrían entender la superioridad de Little King John. No, pero en serio, es legítimamente muy buena. Ya les conté que los eventos de la serie anterior habían sido tan solo un sueño, por lo que supuestamente significaba que Little King John era solo el producto de la imaginación del protagonista, pero aquí lo vemos viviendo su propia aventura, lo que le da un toque de misterio inicial al asunto. La serie comienza explicándonos que tras los eventos de la serie que ya revisamos, hubo una inundación misteriosa a escala mundial en el planeta de Little King John y nos situamos con él buscando tierra en su yate. Sadness and pain Through storm and rain Gasping after breath I will go on I am Little King John Tengo que decir que si la música era buena en las series anteriores, en The Flood es definitivamente excelente en todos los sentidos. Transmite la sensación de epicidad y triunfo ante la adversidad que amerita la historia de este personaje. Porque si bien es cierto que es difícil tomarse en serio un personaje que se ve así, que tiene una voz de loquendo y que además sufre de no tener expresiones faciales claras, la música es perfectamente capaz de comunicar lo que está sintiendo. Además, sorpresivamente, el personaje que se nos introdujo como tonto, egocéntrico y manipulador en esta serie es profundizado para revelarnos que, ante la adversidad, es genuinamente alguien decidido, trabajador y una buena persona en general, además de pasar por un desarrollo de personaje bastante redondo, interesante y cautivante. En honor de comenzar mis operaciones de la decisión de desmantar mi llave y repropor sus materiales. Me encanta mi llave llave, que ha sido mi hogar y mi salvación durante estos momentos de la prueba. Sin embargo, es un record de la vida que antes era un mundo que nunca podía regresar. Estoy siendo 100% no irónico cuando digo esto y tengo que admitir que en todo momento estuve al borde de mi asiento mirando fijamente a la pantalla para ver lo que ocurría por lo buena que es tanto la música como la historia. No quisiera spoilear toda esta serie en específico porque creo fuertemente que podría gustarles tanto como a mí, pero sí puedo decirles mis partes favoritas como, por ejemplo, me gusta esta secuencia en la que el protagonista está teniendo una pesadilla en medio de su proceso de redimirse y se nos muestra el cómo se siente culpable por las cosas que hizo en la serie anterior. Me gusta que de verdad estas escenas den un poco de nervio. También, un poquito más adelante, tenemos un plot twist interesante en el que se nos revela que Ratbo y Genius, aunque no fuera su intención, fue parcialmente culpable de que el mundo de Little King John se destruyera. Este es uno de los momentos más intensos de toda la serie y legítimamente no me lo esperaba de una obra como esta. Y no soy el único que lo cree, porque un artista sumamente talentoso llamado K. Cool decidió recrear la escena como un animatic. Oh, qué adorable. Lo sientes. Déjame decirte lo que yo siento. Tu nave es el artefacto antiguo. Tu nave ha escupido agua desde el inicio y ahora esa agua finalmente cubrió mi mundo. Tu nave hizo eso. Más te vale sentirlo. Doy cringe, demandenme. Podría dedicar todo un video hablando de las cosas que me gustan de este pequeño proyecto, pero de verdad me gustaría que en algún momento le den una oportunidad si tienen un buen nivel de inglés si lo hacen. También me gustaría pedirles que no hagan lo típico de ir a comentar like si viene por el Darker o algo por el estilo y usen la sección de comentarios para discutir sobre la serie respetuosamente. Un mensaje valioso que me gustaría sacar de estos trabajos es que el buen arte no es siempre simplemente hacer imágenes bonitas, es comunicar nuestra humanidad a través de nuestra creatividad. Hoy en día en donde las nuevas tecnologías amenazan al arte en convertirse en el equivalente de la comida rápida, creo que vale la pena aprender a apreciar también este tipo de cosas que si bien no son perfectas, son humanas. Si te gustó este video puede que te guste este otro en donde hablo de uno de los cómics más bizarros y violentos de Sonic. Y un cariñoso saludo a por ser los miembros gamer de este mes.